Esta es la historia de por qué crucificaron a Jesús de Nazaret en la cruz. Todo empieza porque Jesús era un Saturnial, es decir, un alienígena del planeta Saturno, quien después de entablar una conversación con su tirano padre Yahvé, éste le da órdenes para invadir la tierra, ya que los humanos de ese tiempo estaban derrocando poco a poco al sistema y la monarquía romana. Jesús invadió la tierra y llegó a ella con un ejército de naves espaciales. De ahí bajaron volando unas entidades espirituales que atacaron el mundo con unas armas sónicas, que empezaron a destruir a la civilización. Miles de humanos fueron exterminados por Jesús y los saturnianos, quienes eran una especie de hombres espíritus hechos de plasma. En ese tiempo Jesús era un niño de tan solo 10 años de edad, quien mandaba a todo un ejército de hombres de Saturno. Como la humanidad no pudo confrontarse con ellos, fueron exterminados. Y entonces todos los pueblos de la tierra desaparecieron. De esta forma Jesús concretando su misión, pues el mundo había quedado sin habitantes. El reinado diabólico de Saturno y su gran demonio Yahvé habían ganado la guerra. El siguiente plan era destruir el planeta Tierra, pero en ese momento uno de los hijos de la gran mente cósmica decidió restablecer el mundo. Para eso tuvo que viajar en el tiempo, atrasando el tiempo unos minutos atrás y refabricando el mundo. Cambió la historia de la línea temporal, provocando que cuando Jesús llegara en su nave espacial y su ejército, esta le fallara y se estrellara cayendo a los suelos de la tierra. Rápidamente el niño Jesús escapó corriendo de la multitud, pero mucha gente lo vio huir. Mientras tanto en Saturno, Jesús al haber fallado con su misión en esta nueva línea temporal, Yahvé decepcionado dio la orden a los saturnianos de abandonarlo, regresando estos a su planeta. Después de 33 años, el imperio romano buscó a este niño por toda la tierra, pero no lo encontraban. Pero lo habían adoptado una mujer y un hombre llamados José y María, quienes lo escondieron y protegieron de ser capturado. Ellos sabían toda su historia porque el niño se las había relatado y les dio pruebas de ello. Para ese entonces Jesús estaba muy arrepentido de haber servido a su malvado padre Yahvé, por tanto intentó hacer una redención donde se encomendó a la gran fuente cósmica. Él estaba muy arrepentido con toda la humanidad y con el verdadero Dios, la gran mente por haber intentado destruir al mundo y a su gente. Por tanto, en un acto de corregir sus pecados que él mismo cometió, decidió entregarse a los israelitas para pagar por sus pecados. Entonces los judíos lo llevaron con los fariseos. Estos lo entregaron a los romanos, acusándolo de ser un demonio de otro mundo, el demonio que intentó destruir el mundo. Los romanos lo azotaron, le dieron latigazos muy duros, lo golpearon, le arrancaron sus barbas y cabello, incluso le hicieron una herida con un cuchillo en su pecho, después lo crucificaron. De esta manera él purificó al mundo, mediante la paga de todos sus pecados, pues a partir de ahora él pagaría los pecados de todas las personas con este gran sacrificio, de esta manera volviéndose un ser santo y dejando atrás a su malévolo padre. Al final de cuentas, podemos decir que Jesús fue un pecador, que se arrepintió de todos sus crímenes, y que su padre Yahvé, el falso Dios lo traicionó, verificando de esta manera que los orígenes de Jesús son demoníacos, pues es un extraterrestre que llegó desde Saturno y que pertenece al grupo de los saturnianos, y este extraño planeta demoníacos, que gobierna varias regiones del universo. Incluso por eso podemos descubrir, porque cuando Jesús estaba en la cruz, dijo, Padre, perdónalos, porque él era consciente de sus maldades. Es por eso que a Jesús no se le debe ver con imagen de un salvador, ni de un santo, sino como un títere manipulado por otro. ¡Gracias!